Hola América, para mí es un honor hablar en nombre de los paratletas juveniles del continente. Hoy es un día histórico porque con este evento inicia la ruta competitiva en el alto rendimiento de los mejores paradeportistas junior de los países de la región. Los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023 nos permitirán crecer deportivamente, foguearnos, tomar experiencia y seguir creciendo en el camino al éxito. Nosotros los paratletas dedicamos con esfuerzo y disciplina cada minuto de nuestras vidas para representar de la mejor manera nuestros respectivos países. Es por esto que quiero agradecer al Comité Paralímpico de las Américas, al Ministerio del Deporte, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, al Instituto Distrital de Recreación y Importe IDRD, a los periodistas, a los medios de comunicación y a todas las organizaciones que le apuestan al paradeporte. Gracias por creer en nosotros y por apoyar un evento tan importante como lo son estos Juegos para Panamericanos Juveniles. Que ese sea un primer paso para seguir fortaleciendo el paradeporte. Gracias por creer en las capacidades, en la accesibilidad, en la inclusión, en la diversidad y en el alto rendimiento. Gracias por creer en los más de mil paratletas de tres tipos de discapacidades diferentes que haremos parte de estas justas. Son 12 deportes que por medio del espectáculo, la competitividad, el coraje, el compañerismo y el apetito de triunfo permitirán que este sea el evento multideportivo más grande que hasta ahora haya hecho la capital colombiana. Muchas gracias Bogotá.